Bienvenidos, bienvenidas buscadores y buscadoras de tu código de vida. Hoy, un día más, os voy a hablar de una planta que lo que hace es que tiene una función muy purificadora, muy depurativa. Esta planta se llama Artium Lapa o Bardana, que os sonará más. Y estos días hemos estado hablando de plantas muy depurativas y por qué, que tiene que ver con la ayurveda. Bueno, me presento, mi nombre es Lucrecia Otero, soy la autora de la trilogía Tu Código de Vida, que hablamos sobre ayurveda, sobre salud. Entonces, sí es verdad que nuestro organismo tiene una función depurativa innata e inherente, pero un cambio con cómo estamos viviendo todas las situaciones. Estamos generando toxinas, no solamente mentales, sino corporales, con el estrés, con la alimentación que llevamos, con lo que olemos, con lo que escuchamos. Entonces, necesitamos siempre en nuestra alimentación plantas, sustancias, alimentos sábicos, donde les da el sol, que tienen clorofila y que nos ayuden a incorporar un complemento que nos ayude a la detoxificación. Entonces, hoy, hablando de la bardana, la bardana también es considerada como una mala hierba, pero se utiliza desde la Edad Media. Es una planta medicinal que tiene múltiples y además grandes cantidades de sustancias que nos van a ayudar muchísimo. De hecho, se llama así artium porque en griego es oso porque sus hojas son peludas y gruesas. Realmente es una planta que es como si fuera una roseta de la familia de las asteráceas y tiene una flor en medio. Es una planta simple que encontramos en lo que es Europa y Asia. De hecho, en Japón lo utilizan vía culinaria para cocida o bien en ensaladas. Aquí en Occidente, generalmente, lo utilizamos bien en polvo o la planta seca. También la podéis conseguir comprada, pues a lo mejor en farmacias, que es sintética y bien, pero lo mejor es utilizarla o bien en polvo o bien en bebidas, en tisanas. Generalmente, viene incorporada con otras plantas. Generalmente, todas las tisanas incorporan cuantas más plantas, a veces incluso mejor para la acción. Eso sí, tiene que ser una sinergia muy óptima porque esta planta, como os comentaba en otros vídeos, todas las plantas que son amargas y astringentes suelen tener mucho valor medicinal y el sabor no es precisamente muy rico. Entonces, generalmente, se mezclan con otras plantas que, además de potenciar la acción depurativa y desintoxicante, va a ayudar a que la podamos consumir mejor. Bueno, en esta planta se utilizan no solamente las hojas, sino también la raíz. Muy importante. ¿Por qué? Porque esta raíz va a estar cargada de minerales, desde el calcio, el magnesio y el hierro, el fósforo, el cobre incluso, el cromo, bueno, flavonoides, lleva vitaminas, vitamina C, vitamina K, la vitamina B incluso. Entonces, estas raíces lo que se van a hacer es moler, pero es que antes, cuando no existía esto, cuando había alguna afección en la piel, lo que hacía es que se cogía la raíz, se le echaba sal y ya se ponía directamente en la piel para cicatrizar. O incluso, lo que se hacía, se ponía, si eras mordido por una serpiente, pues también la ponían como un método depurativo, porque lo que hace es purificar la sangre. Esta planta se va a utilizar mucho, va a ser utilizada en la ayurveda, en el dosapita. El dosapita suele tener problemas de piel, por el calor, entonces esos problemas de piel, la bardana es muy refrescante. De hecho, a veces se utiliza incluso las hojas para ponerlas, se puede utilizar forma de tónico o bien bebible. ¿Por qué? Bueno, porque lo que va a hacer es aumentar la transpiración y va a eliminar por la piel todo lo que son las toxinas. Bien, entonces, esta planta es una planta muy purificadora, muy limpiadora de las toxinas de la sangre, no solamente a nivel linfático, a nivel circulatorio, a nivel respiratorio y a nivel urinario. Pero además, hay una sustancia importantísima que lleva esta planta y además en un porcentaje muy alto. Y esta sustancia también lo tienen otras verduras, que son, por ejemplo, el tomate, el puerro, la cebolla, los espárragos, bueno, el trigo, la cebada y el centeno también los llevan, pero bueno, el trigo sí es más consumido, el ajo, os lo comenté, y los plátanos. Pero esta sustancia lo llevan, estas verduras y estas frutas, entre más o menos un 1, un 5, un 10, un 15%. Aquí, en esta planta, estamos hablando de un 65%, imaginaros. Y se llama inulina. Bueno, la inulina es una fibra soluble, es como un hidrato de carbono que lleva asociado como varias moléculas de fructosa, que se considera un hipoglucemia, entonces va a regular el azúcar en sangre. Pero aparte de esto, lo que va a hacer es trabajar a nivel digestivo, porque lo que hace es, perdón, se me está acabando la batería, lo que va a hacer es emulsionar todo lo que son los ácidos grasos, lo que hace es pasar al intestino, en el intestino funciona como un prebiótico, o sea, aumenta lo que son las bacterias saludables y lo que hace es disminuir, controlar todas las bacterias patógenas. Activa lo que es la eliminación de toxinas, mejora la absorción de calcio y de otros, del magnesio, para facilitar que los huesos estén más fuertes, por lo tanto es un buen suplemento, no solamente de la menopausia, sino también de la osteoporosis, pero además activa toda la secreción de las vías biliares, todas las secreciones biliares, estimula también el hígado, bien, entonces evita que se formen piedras, no solamente en la vesícula, sino también a nivel urinario, activando y estimulando también todo el flujo urinario, con lo cual estamos hablando de un perfecto detox para nuestro organismo, muy depurativo y muy diurético. A nivel de piel, como os decía, funciona fenomenal, no solamente en todas las dermatosis de piel, sino que además es un gran regulador de sebo, se utiliza en mucha cosmética facial y corporal regulando el sebo, no solamente a nivel facial, a nivel corporal, también la zona de la espalda, a nivel del cuero cabelludo, lo que va a hacer es evitar la caída del pelo, porque regula todo lo que es la grasa y la caspa, aumenta el crecimiento y a nivel facial es un gran anti-aging también por su efecto depurativo. También se trabaja con la psoriasis, bien, o sea, que no solamente los productos anti-aging, sino también los productos de pieles grasas y tratamientos corporales. Y bebido, ¿por qué? Porque mejora todo lo que es el tránsito intestinal, es una fibra buena, es un buen prebiótico y lo que va a hacer es aumentarlo, o sea, humectar todo lo que es la zona del intestino, facilitando la eliminación de los triglicéridos, de la glucosa, bajando lo que es, produciendo una hipoglucemia sobre todo, o sea, bajando ese azúcar en sangre, con lo cual para la gente diabética también le va bien. Además de esto, facilita todo lo que es, que lo que os comentaba, toda la eliminación, mejora todas las alteraciones digestivas, también trabaja muy bien en el estreñimiento, pero también en la diarrea, porque va a hacer ese control, bien. Entonces, todo nuestro intestino va a funcionar muchísimo mejor, por eso se utiliza en bebidas herbales para detoxificar el cuerpo. Además es un gran antibactericida y un gran antimicrobiano, bien. O sea, que no solamente estamos hablando de la piel, estamos hablando del órgano también del pulmón. El pulmón rige la piel y si yo tengo problemas de gripe, mucosidades, problemas de resfriados, pues evidentemente eso se va a ver en mi piel. Entonces, ¿qué va a hacer? Aumentar el sistema inmune, bien. Es muy aperitivo también, va a activar un poco el apetito, bien, pero se utiliza muchísimo para bajar de peso, porque si yo limpio todo lo que es el tracto intestinal, yo voy a mejorar la absorción de los nutrientes, con lo cual voy a estar más nutrida, voy a bajar más de peso, bien. Por eso se utiliza en dietas de tos para eliminar toxinas y bajar de peso. Y esto nos lo proporciona la bardana. Ahora, cada vez que veáis un producto de tos, bebible, depurativo, pues cuando veáis el INCI observaréis que pondrá raíz de bardana, bien, y ya os acordaréis que eso va a funcionar como un buen prebiótico para nuestro organismo, aumentando nuestro sistema inmune y nuestra salud. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a me gusta, compartirlo y me podéis seguir en mi canal de YouTube. Namaste.